Hola, te presento a la línea de tiempos históricos. ¿Querés saber cómo pensaba Sarmiento? Cuando él tenía 60 años y era presidente de Argentina, la comuna de París conmovía a Europa y Darwin publicaba La descendencia del hombre. Cuando los Beatles alcanzaban la fama, el primer hombre llegó al espacio y las píldoras anticonceptivas a las farmacias. Internet empezó a funcionar hace unos 30 años, justo cuando caía el muro de Berlín, y Estados Unidos invadía Panamá. Después de una década progresista, América Latina resiste la ofensiva neoliberal. ¿Sabés qué pasará con la población mundial cuando en el 2050 seamos 10.000 millones? En la superficie de África caben China, Europa, Estados Unidos y la India. Argentina es el séptimo país más grande del mundo. Los hombres, la ciencia, la cultura, los hechos más importantes, las lecturas imprescindibles, los momentos claves que determinaron cambios revolucionarios, encontralos en la línea de tiempos históricos. Una infografía de 1700 al 2020 que integra y ordena todo tu sabor. Pedile al WhatsApp 549-114-099-1666. 126. ¡Vocámonos!